En las instalaciones de Corpolara, el comandante Luis Reyes Reyes, a través de una rueda de prensa, repudió los actos terroristas suscitados en los últimos días en el estado Lara, y específicamente la urbanización La Sucre de Barquisimeto. Se señala, creo que el informador, que una molotov cayó en un galpón de Comencaucho. No, no, no fue que cayó, fue que le tiraron tres molotovs al galpón de Comencaucho tratando de incendiar. Imagínense ustedes la magnitud del incendio que se pudo producir en Comencaucho, ¿no?, con el material que hay allí. Imagínense ustedes, solo que la Guardia Nacional llamó de inmediato a los bomberos y pudieron apagar las llamas que se estaban produciendo en ese galpón, que se comunica con una serie de galpones en las que hay material inflamable en cantidad. Imagínense todo el incendio que pudo haberse producido en toda esa zona, si ellos logran sus objetivos. Entonces, no estamos hablando aquí de muchachitos inocentes, ¿no? Estamos hablando de verdaderos terroristas y maleantes y que no tienen límites en cuanto a los daños que puedan producir. Reyes Reyes señaló que la policía del estado Lara ha actuado en complicidad con los grupos terroristas, al no restablecer el orden interno durante los actos vandálicos ocurridos en la urbanización Sucre. David Álvarez, Informativo Popular.